Las visitas ordinarias, conyugales y especiales sumaron más de 81.000 atenciones según representantes del Sistema Penitenciario Nacional. Migración y Extranjería brindó más de 86.000 servicios a la población en la agilización de trámites migratorios. 5.847 presos y presas en actividades recreativas. 5.249 atenciones médicas y psicológicas. 4.170 actividades de compras en comisariatos realizadas por presos y presas a nivel nacional. Coordinados con la Policía Nacional, efectuamos 2.542 chequeos en retenes en carretera y logramos la detección de 1.528 ciudadanos de otras nacionalidades que pretendían ingresar de forma no regular al país. Durante este periodo realizamos la entrega de 5.230 pasaportes, 1.004 visas de menor, 396 certificados de movimientos migratorios y brindamos 797 servicios a ciudadanos de otras nacionalidades. En cumplimiento de su deber, Bomberos de Nicaragua brindó 4.922 servicios como inspecciones al hogar, hidrantes, puestos de pólvora, entre otros. Orientado a seguir acercando los servicios a la población nicaragüense y de otras nacionalidades, el 11 de abril inauguramos Estación de Bomberos Número 171, compañero Juan Bautista Midense Reyes, en Santa María de Pantasmas y Notega. En la misma semana, la Dirección General de Organismos Sin Fines de Lucro y Registro de Agentes Extranjeros efectuaron 2.964 atenciones a los nicaragüenses que se acercaron a sus oficinas. Sina y Espinosa, TV Noticias. ¡Suscríbete al canal!